PEDRITOS RESTAURA Ven pa' que perrito y prueba Que todo es una ricura PEDRITOS RESTAURA Regresamos con Agárrate Y antes de continuar conversando con Daniela Arafaría Yo quiero hacerte la recomendación que siempre hago Cuando alguien me pregunta Cómo venirse a Estados Unidos Y tener estatus migratorio Definitivamente la certificación laboral Es la mejor manera, es la mejor vía Primero porque vas a tener un trabajo estable Aquí en Estados Unidos Y además vas a obtener una residencia permanente muy rápido Nuestros aliados de UCA legal Son los mejores en certificaciones laborales Vas a obtener tu certificación muy rápido Y además vas a tener tu trabajo estable Así que yo te recomiendo que hagas una cita Con UCA legal por el número de teléfono Que aparece en pantalla La primera cita va a ser totalmente gratis Bueno y también te recuerdo que si tienes una cartera de diseñador Que no utilices, que no te guste, que te la regalaron Y pues ahí se quedó en el closet Eso se puede convertir en dinero en efectivo Si te comunicas con Maru Consign Ellos van a certificar el origen de la cartera Y te la van a comprar En este momento de crisis económica Eso no está mal A lo mejor lo que quieres es tener una buena cartera de diseñador En la página web de Maru Consign Hay maravillas en carteras de diseñador En perfecto estado A muy buen precio Y te la van a enviar a cualquier parte del mundo Excepto a Asia Regresamos con Agarras Estamos conversando con Daniel Lara Faría Que está cumpliendo 40 años aquí hablando con nosotros Mira Dani Tú sabes que yo Mientras más reviso Y me meto a investigar Sobre el gobierno interino Porque es el deber de los periodistas Es ese A mí cuando me preguntan Bueno y cuando vas a hablar de Maduro Tengo ya 20 años Diciéndoles lo que Chávez estaba haciendo Y lo que Maduro estaba haciendo Y entonces no me voy a quedar callada a la boca Con lo que estoy viendo Y estoy encontrando en el gobierno interino Y te voy a decir algo Dani Todo lo que han hecho Ha sido con premeditación y alevosía Todo ha sido fríamente calculado Porque el tema de utilizar la Asamblea Nacional Que era la esperanza de todos los venezolanos Porque hay que ver Cómo revivió La esperanza De salir del régimen Cuando obtuvimos Los venezolanos Que no queremos El chavismo Obtuvimos la mayoría En esa Asamblea Nacional Porque la Asamblea Nacional Recuerden Que son los representantes De nosotros Los diputados Nos representan a nosotros No es que ellos se representan a sí mismos Ni a un partido político Bueno Daniel La conformación de las comisiones Ha sido fundamental ahí Porque en esas comisiones En las fundamentales Como son Contraloría Finanzas Energía y petróleo Ahí no entra Nadie que no sea El Tú sabes El La rosca La rosca Exactamente La rosca de ellos Entonces todo lo que aprueban Lo aprueban en esas comisiones No lo aprueban en la plenaria Y los venezolanos a veces No entienden Porque no tienen por qué entenderlo Porque eso es como Una materia que no es para todo el mundo Cómo funciona el Congreso Es decir La Asamblea Nacional La plenaria está por encima De todo lo que se pueda decidir En las comisiones Entonces qué hacen ellos Aprueban Contratos Nombramientos En Las comisiones Y eso queda como Que es la Asamblea Nacional La que lo aprobó No Es una comisión Porque Se supone que las comisiones Especializadas en temas Hacen informes Sobre los diferentes casos Y los llevan A la plenaria Y la plenaria Es la que tiene que aprobar Esto se lo pasan ellos por alto Y terminan En las comisiones Aprobando contratos Aprobando Además Uno de los casos Es este reciente Que te voy a decir una cosa Daniel Me ha dolido mucho Y me da vergüenza Como venezolana Porque Mañana vamos a hablar En detalle de esto En el programa De mañana viernes El caso De esta ONG De El Que se llama Refugiados sin fronteras Que lleva Sergio Contreras Que es De Voluntad Popular En España Resulta Que él publicó Última hora La Asamblea Nacional Aprueba Reconocimiento A Refugiados Sin fronteras Cuando te vas a la verdad Daniel No es ninguna Asamblea Nacional La que aprueba esto Porque cuando tú Voyas a Asamblea Nacional Tú sientes que todos los diputados Le mandaron la mano En plenaria ¿Verdad? Y esto No es verdad Fue una comisión Que firmó Ese fulano Reconocimiento Y no lo firmó Toda No lo firmaron Todos los miembros De la comisión Yo mañana Voy a hablar En detalle De qué es lo que hay Detrás de esto Porque obviamente Este señor Sergio Contreras Va con ese papelito De reconocimiento De la Asamblea Nacional Que es el único Órgano Que reconoce La mayoría De los países A pedir Para la ONG Esa Refugiados sin fronteras Que no ha hecho Nada por los refugiados En España Ni en ninguna parte Ah Y entonces El señor Alberto Casillas Que ustedes saben Quién es ese español Que se la pasa pidiendo 50 centavos de euro Para completar un euro Para ayudar a un venezolano Ah A ese sí No se le toma en cuenta Y Mañana nosotros Vamos a hablar En detalle de todo esto Pero han utilizado A la Asamblea Nacional Para el guiso Daniel A su A su antojo Mira Patricia Yo he querido De No porque Considere Que ellos se merecen El beneficio De la duda Que no lo merece No lo merece Yo lo que he querido hacer Es pedir respuestas Como ciudadano Que nos den respuesta Un dirigente partidista No puede tener una ONG La esposa Novia Consorte Suegra Consuegra Mamá Cuñada De un político Miembro De una organización Partidista No puede tener No puede tener una ONG Y si la tiene Previa A la actividad Política De su familiar Habría que empezar A revisarla ¿Cómo es posible? Que aquí nos hayan Mareado con aquello Que Lo que han hecho El gobierno No ha recibido Ni un centavo De las De la ayuda humanitaria Eso simplemente Se le ha enviado A organizaciones No gubernamentales Que las manejan Las esposas De ellos Las novias Cuando tú ves Que las esposas Las novias Las amantes Las suegras Las cuñadas Las mamás Las hermanas Tienen Tienen ONGs Que si Rescate Venezuela Que si Rescate Venezuela Que si Todo por Venezuela Que si El vaso De leche Por Venezuela Que si Abrázame Por Venezuela Que si Las manos Para Venezuela Etcétera Tú ves eso Tú sientes Que de verdad Hay algo Opaco En todo eso ¿Cómo es Venezuela? No hay ley Porque en Venezuela No hay ley Las cosas Se hacen Aún mucho Más Opacas Por ejemplo ¿Por qué Razón Si las reuniones De la asamblea La asamblea Nacional Se están haciendo De manera Virtual Si se están haciendo De manera Virtual Permítanos A todos los Venezonanos Cuáles son las Discusiones Que se hacen Allí Ese documento Que tú me Estás diciendo Que tú Acabas de mostrar De esta organización Del señor Sergio Contreras Que era dirigente De Alianza Bravo Pueblo Y luego Se convirtió El dirigente De Voluntar Popular Estuvo preso En Ramo Verde El tiempo Y Al ser liberado Logró salir Del país Enhorabuena El que es lo que Está en España Hace un tiempo Mi pregunta es Esa discusión Que se dio En la asamblea Nacional Sobre esa ONG De donde salió Ese documento ¿Por qué no fue Pública? Porque todo es Por debajo de cuerda Todo es mentira ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es igualito A las cartas De buena conducta Daniel Esto que le dieron A esa ONG Lo mismo De las cartas De buena conducta No duda Pero la gran pregunta Mía es la siguiente Porque aprovechando Todos los beneficios Que le da A la tecnología No permiten No abren La discusión De los temas A gente A venezolanos Interesados En que las cosas Mejoren Que tienen En cualquier parte Del mundo Yo no estoy hablando De chouro Estoy hablando De los medios De comunicación Es más Yo no entraría Por lo menos No a participar Entraría a ver Me dedicaría a ver Pero que un venezolano No es posible Que nosotros Tengamos un escándalo Una cosa horrorosa Que está ocurriendo En Curazao Y en Aruba Particularmente En Aruba Con venezolanos En el centro De detención No hay nadie Que vea por ello Esa gente Manda videos Manda cartas Manda fotos De lo que está ocurriendo No ha habido manera Ahí están A nadie le interese Yo estoy completamente Inseguro Que si aquí se hace Una discusión En cualquiera De estas comisiones Fantasma Entonces se va a hablar Del tema De los refugiados Y se da un enlace Por Zoom Para que se conecten Todos los involucrados Y pidan un derecho De palabra Lógica Para exponer su caso Se van a conectar Los que están En los centros De detención De Aruba En los centros De detención De Curazao Los que están En la frontera Colombiana Los que están En centros De detención En cualquier parte Los que están En refugios En Europa Para echar en cuenta De lo que ellos Están me viendo La otra cosa Este ecuestico De las ONG Me gustaría saber Es una pregunta Que voy a hacer Es verdad Que le están pidiendo A gente Que tiene ONG Establecida A que Se ponga Su ONG Al servicio De la recepción De dinero De supuestas Ayudas humanitarias Eso será verdad Yo quiero saberlo Pero quien lo investiga Quien lo investiga Bueno yo quisiera saber Por qué razón Renunció La embajadora De Guaidó De Suiza ¿Cuál fue la razón De esa renuncia? Ojo La razón real De la renuncia De la señora Y del señor Que tenía puesto Y que de presidente Del Banco Central De Venezuela Esas personas Que están renunciando Están en el deber Igual que el señor José Ignacio Hernández Están en el deber De decir Mire yo estoy renunciando Por esta Por esto Yo vi todo esto Y esto no puede ocurrir No se puede estar Callando las cosas No se puede estar Callando las cosas El señor De Sola Que renunció Entiendo que fue En Ecuador O sea Tienen que decir Por qué está renunciando Tienen que revelar ¿Y el presidente Del Banco Central De Venezuela? ¿El presidente De la Junta de Hox? ¿El presidente de Hox? Que también renunció Bueno El señor Calderón Berti Cuando lo destituyen Sale Y de una declaración Y dice Mira que está ocurriendo Esto, esto, esto Esto Y esto Entonces El que calla Otorga Eso Es algo que hay que repetirse El que calla Otorga Si ustedes Decidieron Permanecer callados Viendo Como ocurrían Desaguisados Actos de corrupción Sinvergüenzura Inclusive El solo hecho De que salgan Planteamientos Indecorosos O sea Si una persona Te hace A ti un planteamiento Te plantea A ti cometer Un delito En territorio De los Estados Unidos Ya tú tienes Como denunciar Tienes como denunciar Aquí hay mucha gente Callada Los silencios Los silencios Cómplices El que calla Otorga Y eso no No puede seguir ocurriendo Aquí El tema De gente Que antes Viajaba en líneas Aéreas Y ahora Viaja en aviones Privados El tema De gente Que cierra Discotecas Para celebrar Para que nadie Los vea Para que no Les tome fotos Eso ocurre Mucho En Miami Yo vuelvo A preguntar Y quisiera Que alguien Me lo respondiera Yo ahora Respondiera A él Con constancia Papel en mano De que vive Gustavo Guaidó Hermano De Juan Guaidó De que vive Cuáles son Sus actividades De donde sacó La platica Para tener negocios Y para tener Empresas Y para tener El tren de vida Que lleva hoy Porque hasta Sus propios Compañeros De clase En el Instituto Los Corales De Caramellera Se preguntan Bueno y este muchacho Que al igual Que todos nosotros Traía La de En vueltas En papel de aluminio En la mañana Y jugaba Pelotico de goma Con los otros En el patio Y tenía que esperar Al siguiente año El par de zapatos Tenía que durarle Todo el año Escolar Porque si no Bueno Te la veías Con tu mamá Como es eso Que este señor Quiera ver este Tren de vida O sea Esas son No bueno Pero es que No me ha pensado Pero es que Suba pero no resta Para ti que te importa Pero es que Tú eres un envidioso Mire yo no le envidio Lo malo a nadie Gracias a Dios Gracias a Dios Eso se vuelve Sal y agua Al final A mi lo que Si me molesta Es el trabajo Que está pasando La gente Al lado de En contraste Con eso Que tú estás diciendo Eso si me molesta Eso no es envidia Mira Yo quisiera leer Quizá para despedir El comentario Que me hace Uno de los De los De mis patrocinantes En Patreon Que nos ven en vivo Cuando hacemos Este programa Me dice Qué triste O sea No vamos a salir Jamás de esto Puros ladrones Eso es lo que La gente piensa La gente dice Bueno Pero los que me representan A mi Para salir del chavismo Que hubo una parte De ladrones Asesinos Delincuentes Sábicos Narcotraficantes Terroristas Lo que me representan A mi Son unos muchachos Que lo que tienen Es hacerse rico Para dejar de usar Echan quieta Y alpargata Y pasar A usar zapatos Ferragamo Y pasear Por Miami Y trancar Discoteca Con ellos O sea Esos son los que Nos representan A nosotros Para salir del régimen Pate Tú entiendas Que vas a cumplir 15 años En el exilio En diciembre En diciembre Voy a bailar El vals Hay gente Que tiene Hay gente Que está Peor Hay gente Que tiene Más de 15 años Presa Así es Ahí está Erasmo Bolívar Con todos los síntomas Del virus chino Sin ni siquiera Posibilidad De que le hagan Un examen Tiene 17 años Preso Condenado A 30 años De cárcel Quiere decir Que el destino De los presos políticos Que la única forma De que los presos políticos Salgan Es que este régimen Caiga Ok O que participen En las elecciones Oíste Bueno Que espampa hoy En vernos mañana Porque mira Como está Renzo Prieto Mira como está Este muchacho Gilbert Caro Pero hay uno Que está muy bien Hay uno que está muy bien Que salió participando En elecciones Y está muy bien Y bien enchufadito Que es Goico Echea Ah bueno Porque hay unos Más listos que otros Acuérdate de eso Está en todos los guisos Como el pimentón En todos Lo le llaman No le llaman pimentón Lo llaman Lo llaman cubito Ah Que lo llaman cubito ¿Por qué? Porque no hay un guiso Ni una sopa Ni un caldo Que se haga sin él Oya que revisa Está el cubito Es una cosa impresora Pero yo no cocino Pero yo no cocino con cubito Para que sepa Bueno pero hay gente que sí Pero además de eso Hay varias personas Que aseveran Que el señor John Goico Echea El señor El señor Carlos Paparoni Y el señor Freddy Guevara Son unos muchachos Ahí vas Que acostumbran a ser Ahora Se han dado A conocer Por hacer llamadas telefónicas A empresarios Empresarios Ahí vas Empresarios buenos Empresarios malos Enchufados Gente que se salió Del carril Etcétera Para decirle Mira acuérdate Que nosotros somos Los que controlamos Las sanciones En la OPA Yo quisiera saber Si la gente En la OPA Y sabes que Esos son delitos Cometidos En Estados Unidos Ellos llaman Para amenazar A gente Diciéndole Mira Sigue con la actitud La que andas Que te vas a encontrar De frente con la OPA Eso Eso está ocurriendo Y son delitos Cometidos En Estados Unidos Que yo Conchega Que es un Es un malandro De su materna edad Pero de verdad Que tristeza me da Lo de John Me da mucha tristeza Lo de toda esa generación Para que sepas Daniel Lo de toda esa generación Y Que sepan Van a tener que comprarse La nacionalidad Esa Chipriense Chipriota Chipriota Si Se van a ir todos Para Chipre Bueno Se van a tener que ir Para Chipre Porque hay evidencias Ya De delitos De corrupción Cometidos En Estados Unidos Que no es Venezuela Que vas a llegar a un acuerdo Con el régimen Y entonces vas a participar En elecciones Para que te borren eso Estimada Patti Estimada Patti Que tenga lo que tenga Que ocurrir Que pase lo que tenga Que pasar Y que caiga Y que tenga que caer Así es Ya va Porque tú no eres ladrona Porque trabaja contigo Todos los días Que se parten Aquí trabajando No son unos ladrones Yo no soy un ladrón Y por eso es que Las que lanzan Por las redes sociales Es para acusarlo a uno Fíjate tú Porque es que cada ladrón Juga por su condición ¿De qué lo acusan A uno de los laboratorios Puestos al servicio De estos delincuentes De ladrón No porque De ladrones no Ellos nos acusan De ser asalariados De que Está en la nómina De fulano De mengane Y los banqueros ladrones Y tal Y no sé cuál Entonces es donde uno dice Bueno evidentemente Estamos hablando De una gente Que se proyecta De una gente De una gente Que se proyecta Por supuesto Yo no estoy En la indigencia Afortunadamente Gracias a Dios Ni yo ni mi familia Porque tú trabajas demasiado Mira Yo estaba comentando Con Roberto La manera En que tú trabajas Hay que ver Lo que tú trabajas Pero más allá de eso El planteamiento Es el siguiente A mí no me preocupa Ni me da pena Ni me quita el sueño Tener que trabajar Yo no tengo problemas Yo trabajo Pero el gran planteamiento El gran planteamiento En este momento Es que cuando a mí Me sale una acusación Donde dicen Lo que he mantenido Los banqueros Oye entonces Para que yo trabajo tanto ¿Verdad? Son cosas que se caen Por su punto de peso ¿Qué necesidad hay de eso? O que salen y dicen No que uno le paga El régimen Como salió Un imbécil ahí De esto Los periqueros Esto es una conducta De decir Que yo Que cobro intereses De los bonos aquí Y que entonces Yo te pago a ti ¿Cuánto es que te pago? Una cosa De 40 mil dólares Que cobro yo Y entonces Yo eso se lo paso A Patricia Poleo Porque Patricia Poleo Me cobra a mí Por estar aquí Y esto lo pagan Unos intereses De unos bonos Y yo digo Dios mío Yo lo único bono Que he tenido En mi mano En mi vida Es el bono De la salud Que vendía A la sociedad Ante cancerosa Entonces tú Tú escuchas Esta cosa Y tú dices Es lo único Que tienen que inventar Al final Al final Yo estoy seguro Por una cosa El tiempo pondrá Cada quien En su lugar Y los está poniendo Y los está poniendo Ya Gua Guaido lanzó Por ahí Una cuestión De que El 6 de enero Va a estar en Miraflores Bueno Esperaremos El 6 de enero Haremos transmisiones Especiales De Miraflores Vamos a mandar A Jovel Para que esté Allí en Caracas Transmitiendo De Miraflores Y entrará Entrará Jovel A Miraflores Con ¿Verdad? Bueno Dani Termina de pasar Tu cumpleaños Que ya no es Tu cumpleaños Porque ya son más de la ¿A qué hora naciste Dani? Yo nací a las 11 y 40 De la mañana Pero Lo importante es Que cuando uno está En otro bus horario Uno celebra dos veces Porque yo empiezo a celebrar Desde las 12 de la noche Del país en el que estoy Interviniendo de celebrar Las 12 de la noche Del país en el que estuve Y después de Australia Y así Eso se llama Me va a ser largo Claro Por supuesto Claro Así es Gracias Dani Te quiero mucho 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 Feliz cumpleaños Gracias Fati Vamos a ir a un corte Nosotros seguimos trabajando Ya venimos Vamos a ir a un corte Vamos a ir a un corte